Abre tus puertas en Tulsa, Oklahoma. El salón donde se presentan los grandes artistas. Cipres y Ben Center. ¡Presenta! Llega por primera vez a Tulsa, Oklahoma. ¡Quin Clave! Mi corazón lloró. ¡Quin Clave! Estoy loquito de la cabeza. Interpretando todos sus éxitos. ¡Quin Clave! Cuando te perdí, te dicen que los hombres no deben... Y para bailar la noche, la sonora dinamita de Marco González. No te asombres si te digo lo que fuiste. La sonora dinamita de Marco González. Compra tus boletos en Yonku, Panadería Misol y Tienda Latina. Para más información y reservaciones del VIP, 918-852-0498. O al 520-808-8629. 1150 Sur, Sheridan Buriba. Ahí está el impresionante Cipres y Ben Center. Cipres y Ben Center.